La madrugada de este lunes, delincuentes ingresaron a las oficinas de Telecom, ubicadas en la zona centro de Ciudad Valles, donde vaciaron la caja fuerte y se llevaron la cantidad de 300.000 pesos. Personal que labora en las oficinas ubicadas en la que hay independencia se percató el atraco alrededor de las 10 de la mañana, ya que al abrir se dieron cuenta que había un desorden en el interior y tras hacer una inspección más exhaustiva, descubrieron un boquete por donde entraron los sujetos. De inmediato reportaron el atraco a policías estatales que transitaban a bordo de bicicletas y estos a sus compañeros, quienes arribaron en cuestión de minutos. Los trabajadores, al confirmar la versión de que habían vaciado la caja fuerte, notificaron a la Policía Ministerial del Estado para las indagatores de rigor y establecer el modus operandi de los delincuentes, quienes con ayuda de herramienta abrieron la pared para ingresar a las oficinas. Hasta el momento de redactar la información, agentes de la Policía Ministerial del Estado continuaban con las investigaciones a fin de ubicar la identidad de los ladrones. Con imágenes de Raúl González e información de Francisco Montoya, El Mañana Multimedios.